El equipo de Carlos, el Gato Leé, podría formar con Rude en portería, Torrico, Hoyos, Galaín y Rivero en defensa. Cuatro hombres también para el medio sector con Galvis, Lora, Paniagua y Alessandrini. Mientras que Pérez y Velasco serían los hombres del ataque del equipo de la vida interior. Estudiantes de la Plata, por María Conan Dujar, Sánchez, Schunke, Poit y Diarte en defensa. Ascacíbar, Damonte, Cassini en el medio sector. Mientras que Luguercio, Pavone y Rodríguez serían los hombres del ataque del representante argentino en esta jornada. El Cotejo que va a comenzar a las seis y cuarta de la tarde en el Estadio Víctor Agustín Ugarte. Hoy jueves 13 de julio, Nacional Potosí recibe Estudiantes de la Plata por la llave cuatro de la Copa Sudamericana 2017. Momento de la pausa, ya volvemos con más información.